Hola, sé que muchas personas y amistades muchas veces me han pedido que haga como que un tutorial de cómo aplicar el eyeliner líquido, porque se les hace difícil y etc. Hay infinitos tutoriales en YouTube, pero bueno, esta es mi forma de aplicar el eyeliner. El que voy a usar es este, este tiene el color súper barato. Y esta es la puntita, es como en forma de una brochita. Voy a sujetar... Voy a sujetar como así, estirar un poquitito hacia el ojo. Entonces vamos a empezar como que de adentro. Vamos a hacer uno de mi vida primero y después lo pueden retocar para arreglarlo. Aquí yo no me veo muy bien porque estoy tratando de que se vean en la cámara. Para apoyarte, para que no se te mueva la mano, apoya el dedo pequeño y define con los otros dos dedos que estás utilizando el eyeliner. Depende del grosor que tú lo quieras. Esto es una forma bien simple para retocar el eyeliner que se vea más pigmentado. Siempre utilizamos este dedito para que no se nos vaya la mano, ¿ok? Y ahora sí. Y ahora sí. Así de fácil. Ok. Así de fácil. Si me escucha mi mejor amiga, me mata. Bueno, me va a escuchar. Ok. Entonces, otra forma que también se puede hacer, así rapidito. Otra vez sujetamos aquí para estirar un chin-chin la piel. Es que marcamos el rabito primero. Ok. Entonces, luego vamos desde la parte de adentro. Y lo vamos rellenando. Y así. Esa es otra técnica. A mí siempre me gusta mucho más esto. Pero también se puede hacer de esto. Y entre muchas otras. Porque todo el mundo lo hace diferente. Eso depende mucho de la práctica. Y la técnica que tú misma desarrollas. A mí no me gusta este estilo. Pero este es el que usualmente casi todas las personas, todas las chicas, ladies son. A mí me gusta más grueso. Les voy a mostrar cómo. Vamos a ver si me sabe. Porque estoy fuera de práctica. Hace tiempo como que no me maquillo. Esto que yo lo hago pequeñito, así. Lo marco un poquito más de la narca. Así. ¿Verdad? Para hacerlo como línea guía. De lo que yo voy a rellenar arriba. Y para definirlo con la puntita. Me gusta más así. Y también mucho más grueso también. Me gusta mucho más grueso también. Voy a hacerlo un poquito más grueso. Entonces, acá lo definimos. Un truquito que yo tengo es que cuando yo estoy definiendo con la puntita, es que aguanto un poco la respiración. Como que aguanto la respiración. Y así. Así me encanta. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden comentar en la parte de abajo. Gracias. 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 Gracias.